Las autoridades turcas lograron frustrar este viernes un posible atentado con coche bomba en una zona controlada por los kurdos. Los expertos en detonación habían situado el vehículo en un lugar apartado para su activación controlada, pero la violencia de la explosión fue mayor a la esperada. La detonación rompió las ventanas de los edificios cercanos y una persona resultó herida por los fragmentos de cristal. Hasta ahora nadie se ha atribuido a la bomba, pero el incidente se produce en medio de una ola de ataques diarios en Turquía realizada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ankara inició el 24 de julio lo que llama una guerra contra el terrorismo, dirigida contra militantes del PKK en Turquía e Irak y los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico en Siria.